... Agroservicio SRL, otra de las firmas que acompañó desde un primer momento a la organización de Agronea, por supuesto no podía estar ausente en esta, la décima edición de la exposición allí en el norte de la República Argentina, fuimos con nuestras cámaras, recorrimos el stand y pudimos dialogar con Oscar Medina, el titular de Agroservicio en primer término, que así de esta manera se expresa para las cámaras de Sembrando Federal. Bueno, Agroservicio siempre tuvo la suerte o la oportunidad también de tener empresas de primera línea en las espaldas, ¿no es cierto? Que siempre nos han acompañado, somos, por decir, socios en el proyecto, porque esto es un proyecto, felizmente tenemos marcas de primera línea que nos acompañan, tenemos buena capacidad de gestión y eso es lo que nos ha ayudado a crecer, a estar estables, sustentables, pero como te digo, podremos estar creciendo un poco más. Hoy a todos nos ponemos a resguardo a decirnos riesgo, no sé qué va a pasar, y falta plata en la economía, falta plata, la inflación se la está comiendo, porque la inflación es imparable, el sector ganadero está pasando un momento tristísimo, le están pagando el ganado en pie, un precio inferior de tres años atrás, con unos costos distintos. Hoy el productor de 300, 500 cabezas de ganado, que está desapareciendo, ese no puede volver nunca más. Bueno, nos estamos protegiendo la producción. Bueno, en cuanto a lo que trajimos acá, ya, digamos, son dos equipos que fueron lanzados al mercado del año pasado, un Unipor 2500 Plus de 24 metros de barra, y un Star 2500 también de 28 metros de barra. Esas fueron las máquinas que estuvieron trabajando en dinámica, y que, bueno, de alguna manera estamos tratando de promocionar para ver si, bueno, logramos concretar algún negocio. ¿Con qué tecnología vienen estos equipos? Bueno, ya ha desarrollado su unidad de negocios en cuanto a lo que es agricultura de precisión, que es Otmis, una marca propia, y desde esa unidad de negocios estamos ofreciendo al productor banderilleros satelitales, cortes automáticos de secciones, pilotos automáticos, sensores de barra, se ha agrupado todo lo que sea esa tecnología en esa unidad de negocios. Y, bueno, y después estamos, bueno, trabajando, digamos, un poco más en lo que es nuestra casa matriz en Brasil, con otros proyectos, pero con un poco más a futuro, digamos. Hoy hay una tendencia bastante bien marcada a bajar mucho el volumen, el caudal de litros por hectáreas, y obviamente crecí que por el problema, digamos, de competitividad que está teniendo la economía argentina, se está tratando de ir hacia máquinas de mayor capacidad de trabajo para minimizar costos, porque, bueno, de alguna manera hay que seguir defendiendo el negocio. El negocio está muy finito hoy de la agricultura en la Argentina, y básicamente acá en las regiones extrapambianas, ¿no? Donde los costos de fletes inciden muchísimo, donde la productividad no es tan buena. Entonces hoy vemos que hay una tendencia, digamos, a que el productor, aquel que todavía tiene alguna gana de invertir, está buscando eso. En realidad vinimos con algunas de las empresas que tenemos en la empresa como productos para comercializar. Metalúrgica Genovese, que es un sinónimo emblemático, digamos, en construcción de rastras, rolos aireadores y también rolos trituradores, hemos traído eso. Después hemos traído algunos productos de la empresa Yomel, que también es un producto líder como industria argentina.